Te equivocas Tu papel es el ese Es la mujer que él se cansó de ver Que ya no toca más Que ya no quiere más En cambio yo Tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Soy la que en tu cama Provo su amor Tú eres rutina Por eso yo Prefiero ser su amante Su amante La intuición no se equivoca Cuando sientes celos No estás loca Hoy entérate Yo soy la otra El de ti ya está aburrido Y a mí me persigue Como un niño Soy un dulce que Siempre le sabe bien En cambio yo Tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Soy la que en tu cama Provo su amor Tú eres rutina Tú eres rutina Por eso yo Prefiero ser su amante Su amante Yo Tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Soy la que en tu cama Soy la que en tu cama Provo su amor Tú eres rutina Por eso yo Prefiero ser su amante Su amante Yo Tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Aunque te duela Su amante Su amante Su amante Soy yo Tengo su amante Tengo sus amante Chalip Tengo su amante этilios Los amante Su amante Tú eres rutina